Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la tasa suba un mediano y a la josca un telemín. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Mercado Nacional de Ganados. Como siempre digo, en nuestro caminar por la región, en esta feria particular que realizamos todos los jueves, hoy hemos parado en un municipio prácticamente en el centro de Cantabria, en uno de los dos toranzos, en Santur de Toranzo, la parte izquierda del río. Y vamos a tratar de realizar este reportaje siguiendo a la frisona, a la vaca que veíamos durante siglos aquí en nuestra tierra. Vaca que fue poco a poco apartada por otras razas. Otras razas en principio porque la leche no valía o que era muy complicado el producirlo. Y los ganaderos fueron cambiando al ganado cárnico. Pero todavía, todavía, aunque nos cuesta, de vez en cuando encontramos algún ganadero que sigue con la frisona y que sigue produciendo leche. Y eso es el caso de este ganadero que tenemos a nuestra izquierda, que es Manolín. Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El pueblo, Bárcena de Toranzo, Toranzo de Ayuntamiento de Santur de, como antes dije. El río Paz los divide los dos toranzos, la parte oeste es Corvera de Toranzo, la parte este Santur de, pues ahí nos encontramos. En Santur de Toranzo, en el pueblo de Bárcena. Manolín, que, como digo, muy poca gente en Cantabria, pero muy poca, muy poca, muy poca, contados casi con los dedos de una mano, los que te puedes encontrar que producen todavía leche. Los motivos, a los pocos que he preguntado, porque, como digo, son muy pocos, me comentan lo caro que sale el producirlo. Te tienes que hacer un gran desembolso en una sala de ordeño, en mil cosas más, luego registros periódicos de la grasa, de no sé qué, de no sé qué. Bueno, al final, ¿qué dices? ¿He ganado un duro? No lo sé. Cuéntame. Es muy complicado. Lo de la leche, hemos pasado de un tiempo que era, pues, que se permitía más o menos de todo, dentro de lo que es normal, pero ahora ya la leche es muy complicada. Sal muy caro, el pienso es muy caro, sobre todo en épocas de sequía. Y luego las calidades de la leche, eso ya es otro tema aparte, porque la venta al público ya no existe apenas, como antes. Ahora todo es la fábrica la que lo recoge y lo que se exige de calidad y limpieza cada vez va aumentando y yo creo que es prácticamente de no estar muy, muy bien montado, no me hace la pena ni rentable producir leche. Tú, Menolín, ¿cuántos años hace que estás metido en esto de la leche? ¿De la ganadería, de la leche? ¿Desde niño o desde cuándo? Bueno, yo he estado toda la vida, siempre he tenido vacas en casa, toda la vida, pero principalmente desde el 85 o así es cuando ya me he estado apoyando en la leche ya. Pero en un principio, tú cuando eras un chavalillo, ya producíais leche y tenía que ser a través de los medios que hay ahora, de la sala de ordeño, de no sé qué, o no, o se ordeñaba, lo echabas en unas ollas, venía el camión, se lo llevaba, como era antiguamente, que es como yo te cuento, ¿cómo era cuando tú eras un crío? Sí, sí, no, cuando yo era un crío, pues lo normal es que viniera el camión con las ollas de la leche, se ordeñaban, unos se ordeñaban a mano, entonces ya empezaba a ordeñarse con máquinas, de ordeño, pero lo normal es que la mayoría eran a mano. Pero ese cambio, Manolín, ese cambio no todo el mundo pudo soportarle, no todo el mundo se pudo adherir a él, o sea, tú estabas ordeñando a mano, lo echabas en unas cacharras, venía el camión, se lo llevaba, de repente te exigen una sala de ordeño, igual todo el mundo no podía en ese momento poner una sala de ordeño, entonces, ¿qué es lo que hizo ese ganadero? Ah, bueno, muchos se retiraron, pero no, las salas de ordeño han sido ahora, últimamente, primero era el circuito, un circuito que le ponían las cuadras antiguas y se ordeñaba igual que una ordeñadora. ¿Y no era caro de poner ese circuito? No, no. ¿Era asequible para cualquier ganadero? Sobre un millón de pesetas o algo menos, y bien, el circuito te lo lleva a la leche, al tanque, y no hay ningún problema, lavar los uberes, como siempre exigen, por limpieza, y luego se le daba un líquido para desinfestar, y nada más, no había nada, ningún, la calidad de la leche, pues te exigían grasa, como siempre, proteínas no, proteínas ha sido últimamente, la grasa y la densidad, no echarle agua. Pero, Manolín, si no era tan caro, como me estás diciendo, que era un circuito, que valía un millón, que era asequible a todo el mundo, ¿por qué un tanto por ciento muy elevado de ganaderos dejaron de producir leche y se pasaron a la carne? ¿Por qué? Pues porque es muy esclavo, la leche es muy esclavo, son los 365 días del año, hay que levantarse a las horas, ordeñar a las horas, bueno, algún día te puedes despistar, pero lo normal no, es tener que ordeñar a las horas, no hay, las vacas no, es como las de carne, que las puedes dejar. O sea, que más que nada ha sido por la esclavitud. La esclavitud es eso, que es todos los días. Que si tienes una boda, te tienes que venir a mitad de comer para arreglar tus vacas. Efectivamente, la boda, si coincide que es por la mañana, pues muy bien. Tienes que ir a la hora, claro, ordeñar a la hora por la mañana, salir corriendo, ir a la boda, y claro, a las cinco de la tarde más o menos, volver corriendo. Y sin embargo, si tienes ganado de carne, pues las vas a ver por la mañana o el día antes y pueden estar un día o dos sin verlas, ¿eh? En un caso de estos. Sí, sí, el ganado de carne es lo que tiene. Que si por una necesidad tienes que marchar, las puedes dejar tranquilamente, o te las puede alguno cuidar, mirarlas, pero el ordeño no, es que el ordeño, pues tiene que ser la persona que ordeña casi siempre, porque es muy difícil de encontrar a uno que sepa ordeñar, porque hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Que, bueno, vamos a pasar, para que me enseñes el ganado que tienes, la comida que das, el forraje, si la comida la siegas, la cultivas tú, lo secas en el verano, lo metes o lo compras, y el tipo de ganado. El ganado, frisón, el ganado es criado en tus estabulaciones, o has salido a comprarlo fuera, como mucha gente que sale a Alemania o a Francia, a buscar este ganado frisón. ¿Tú lo llevas cuidándolo en tus instalaciones? ¿Cómo es? Sí, lo mío es criado aquí, quitando unas terneras que compré francesas y otras irlandesas, lo demás es todo producido en casa. Siempre voy criando de casa, siempre es de casa. Se cambian los toros que son de inseminación artificial, del centro de inseminación, pero las vacas son siempre las que van pariendo en casa. ¿Qué número de litros produces al día? Ahora mismo estoy reduciendo porque, ya te digo yo, que cuesta mucho producirlo, y ahora tendré unos 300, así. ¿300 diarios? No, 200, 400 más o menos, que recogen cada dos días unos 400 litros. ¿Y cuántas vacas son las que tienes en producción? Ahora en producción hay 18. ¿Y luego el resto que tienes es novillas? Novillas y terneras, de poco tiempo. Vale, pues si te parece, vamos a lo dicho, a que me enseñes la comida, los forrajes que las das, las instalaciones donde las tienes, y ahora mismo las tienes afuera, ¿no?, pastando. Sí, sí, ahora mismo están sueltas. Pues me las enseñas un poco, si te parece, ¿vale? Pues nada, lo dicho, vamos a pasar a la estabilación de este ganadero de Bárcena de Toranzo, Toranzo Santur, del Ayuntamiento de Santur de Toranzo, y nada, vamos a ver cómo todavía en esta zona alta, donde siempre había cientos de vacas pintas, vamos a ver las pocas que quedan, es uno de los ganaderos de aquí de la zona, así que vamos a ello. Ahora vamos a pasar a ver a los forrajes para meter las vacas, para darlas de comer, a ver lo que hay en el almacén. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Manolín? ¿Barrer dónde le vas a echar la comida, no? Claro, barrer, barrer lo que tienes para poderle echar el pienso. O sea, que ahí le vas a echar ahora el pienso. Sí, esto es lo que le vas a hacer por las máquinas de la comida anterior, al no tener carro menstruador, que se echa de una hora para todas, para todo el día, porque los que no tenemos carro menstruador, se le vamos a echar dos veces de comer. Entonces, claro, el verde este año, pues tiene, hay muchos topos, muchas ratas, entonces, trae mucha tierra, el verde ya hay que barcelo. Vale. Ese es el resto que dejan las vacas. Sí, sí, el resto de verde. Lo barres, lo limpias. Hay que limpiarlo para poder echarlo. Y ahora ya procedes a echar el pienso. Vale, pues ahora me cuentas cuál es el pienso que he hecho. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de este ganado, de este ganadero de Bárcena de Toranzo, mientras que él termina de limpiar estos pesebres y ella ya esperando a que las den el pienso. Bueno, Manorín, te he visto limpiar muy bien los pesebres, ya están limpios. ¿Ahora qué es lo que vas a hacer? Ahora, pues ahora tengo que coger la alfalfa para echarlo a la alfalfa deshidratada. Sí, sí. Oye, la comida prácticamente lo compras todo. Tú no metes hierba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tienes que comprar mucho, ¿no? Sí, el pienso lo compramos. Pienso y ya veo que alfalfa... El pienso y besa. Besa también. Sí, los rollos, hacemos rollos de hierba y de verde. ¡Fuera! Eso es el factor de casa. Por lo que veo, Manorín, ahora mismo lo que les vas a dar es mezclar alfalfa con algún tipo de... Yo compienso harina de cebada, harina de maíz o leaginosas que les echan. Una mezcla que viene del azaño. Oye, ¿y esta mezcla es para las de leche o es para todas? Para todas. ¿Para las novillas también? Yo se lo he hecho a todas. ¿A todas? Menos cantidad, pues no andar... como una mezcla de una. Porque lo normal es a las secas, a las una y a las novillas otra. Pero por no andar todo el día, como están juntas, lo mismo. Menos cantidad... Pero lo mismo. Todo lo mismo. Bueno, pues ya vemos que las vacas, las vacas de tontas no tienen nada y saben que es la hora del pienso y aquí las tenemos entrando ya en la nave. Las tenemos ahí entrando, sacando la cabeza por el pesebre. Y aquí tenemos al ganadero, con este carretillo lleno de alfalfa. Ahí tenemos unas novillas. Estas son unas terneras. Sí. Oye, esta que no es pinta, ¿qué raza es esta? Esa que tenemos ahí, la oscura, la marrón. Esta es de carne. De carne, pero ¿qué raza? ¿Qué es? ¿Mista? Sí, es ratina. Hija de ratina y de pinta. Es cruzada. La madre es la pinta y el toro ratina. ¿Y esa vaca las ordeñas? Esa sí. ¿Y hay ganaderos que tienen alguna de estas para que suba un poquitito la grasa? La grasa, sí. Sí, para eso la tienes tú también. Para eso la tengo yo, sí. Vale, vale. Para eso se suelen emplear las frutas. Ahí veo otra roja, esta de que raza es. Esta también. Esta de esquiza de leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a coger la mezcla, la mezcla de pienso, que se lo vas a echar encima de la cooperativa de la SAN. ¿Qué mezcla me has dicho que era? Esto es maíz, cebada, pulpa, ellos lo llaman copos. ¿Copos? Sí. Y me has dicho que le viene bien tanto a la vaca que produce leche como a la novilla. Claro, habría que hacer la distinción eso, porque esto es para vacas de leche. Para las novillas lo normal es emplear, a lo mejor que no tenga tanta cebada o tanto maíz, que el maíz es lo más rico. Entonces a las vacas se les echa cebada, más cebada. ¿La cebada es más lechera? No, a las vacas se les echa más que es más lechera, el maíz. Sí, y las cebadas más... Para las novillas. Ajá, vale, vale. Bueno, pues aquí tenemos este ganadero ya con el carretillo cargado con esta mezcla de maíz, cebada, pulpa, y a las vacas esperándolo como el aguamallo. Esta por si viene alguna aquí, esta por si viene alguna. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos este ganadero, que lo de los euros a pesetas, todavía sigues con las pesetas, eh. Oye, cuando vas al Mercado Nacional de Ganados a Torralavecas, sigues pidiendo en pesetas por tus vacas? Sí, sí. Si a tu llega un tratante y le pides en pesetas. En pesetas, sí. Y él te contesta en pesetas también. Hay veces que te contestan en euros, pero entonces ya como no estás manejado, porque es que no vas a todas las ferias, vas de vez en cuando, pues yo por lo menos no me acomodo. Ya. Eh, ¿te ha gustado? Ahora voy a meter las terneras. Voy a abrir las puertas para que entren, porque están sueltas con las vacas, juntas. Y ahora cerramos las puertas y vienen ellas. Muy bien. Bueno, pero ya tenemos ahí las novillas entrando, se cuela también una vaca adulta. Vamos, venga. Novillas de un año aproximadamente. Eh, Manolín. Sí. Una preguntilla. Veía que tenías en las vacas adultas, tenías alguna cruzada con ratina para que suba el nivel de la grasa. Sí. Y estoy viendo que en las terneras también estás criando algo así. Sí. Bueno, ahora ya voy a… Para que el día de mañana… Ya estoy criando porque es que vamos a quitar la leche y vamos a pasar a… a ganar… Que me cuentas que vas a quitar la leche. Sí. Sí. O sea que en la entrada del reportaje no me has dicho nada de eso. O sea que ya estás aburrido de producción de leche. Sí. Y ahora quiero quitarla. ¿Y qué tipo de ganado de carne vas a poner? De momento cruzadas. Limusinas y… Cruzada, limusina y pinta. Sí. ¿Esta de qué raza es? Esta es limusina. Esta ya es limusina. ¿Auténtica? Sí. Esta sí. Bueno, pues aquí estamos viendo que antes no nos lo contaba, pero otro ganado… Es un ganadero que se aburre de la producción de la leche por la esclavitud, ¿me decías antes? Sí, claro. Y que se va a pasar a la carne. Venga. Así que si decíamos antes que uno de los pocos ganaderos que quedaban en Tolanzo… Pues a partir de nada, dentro de muy poco, otro menos. O sea que, a ver, Manolín, estas novillas que estás aquí atando con un año, posiblemente no llegues a ordeñarlas. No, irán a la feria. O sea que el cambio va a ser rápido, el cambio de la leche a la carne. Sí, ya lo tienes en mente y va a ser rápido. Un año, aproximadamente a lo mejor un año. Un año. Seis meses. Según vayan… Ahora, que ya veo que están acabando las vacas, voy a barrarles un poco lo que queda de la alfalfa para que lo vayan comiendo y seguido le echaremos el verde. O sea que, ¿ya han comido la alfalfa y el pienso o lo están terminando? Lo están terminando y ahora voy a barrer, a barrárselo un poco para que… acercárselo para que lo acaben de comer. Y ahora, ¿qué es lo que las vas a echar? Les voy a echar el verde este que hay. ¿El verde cuál? ¿Este que tenemos aquí? Sí. Pero que más que verde, más que verde parece hierba esto, Manolín. No. Es que el sol nos lo ha cortado. ¿Esto es de aquí, de esta finca tuya de al lado? Sí, esta es de una finca de al lado. Pero estamos viendo que es un verde ya muy pasado. Estaba muy bonito, pero… Estos tres días atrás que hemos tenido, de muchos días nos lo ha temado. Cuando me voy a corto normalmente no se puede beber. ¿Esta hierba lo comen bien, Manolín, o tejan la mitad? Esto, tejan no suelen dejar mucho, pero… Es que es malo, está muy pasado. Está pasado. Está pasado. Está pasado entero, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay que… Si no ha enrollado… Parece roso. Sí. Lo ha quemado. El sol… El sol… La que pasa es que se hace… Bueno, pues ahí tenemos que el verde no es muy bueno, muy bueno, pero a ellas no le hacen asco. Ahí tenemos cómo lo comen, qué bien. Bueno, pues aquí estamos viendo que este ganadero no escatima, la ración es buena. Ya después de la alfalfa y el pienso que se han tomado, ahora tienen una buena ración de verde. Un poco pasado, como antes dijimos, pero ellas se lo están tomando. Ahora vamos a ir a ver las bolas. ¿Dónde tengo las bolas? Las bolas de silo de verde que hemos estado haciendo esta primavera y ahora en verano. ¿Y qué calidad tiene? ¿Como esto que te he visto echar las vacas o mejor? No, las bolas tienen mejor calidad. Decir que estamos muy cerca del río Paz, o sea, es la ribera, es la parte oeste del río Paz. ¿Y aquí la calidad de la hierba, Manolín, es buena? Sí, sobre todo la primavera, sí. El verano ya es un poco más complicado. El verano es más secano. Y lo que has estado haciendo son bolas. Sí, son bolas de verde. Pues vamos a verlas. Vamos a verlas y ya terminamos el reportaje viendo esas bolas de verde. Que se hacen toda la primavera y ayer he estado haciendo unas ya un poco más secas porque, como hemos dicho, estos días el sol ha apretado bastante. Bueno, hemos tenido un invierno con muchas nieblas y mucho rocío. Un verano, que me diga. Ah, por eso está un poco más verde. Si no, como se ha acostumbrado de otros años, habría sido mucho mayor la sequía. Este año, pues el agosto ha sido un poco más de rocío y aguantó un poco más. Hasta que no ha aparecido esos tres días de mucho calor. Porque aquí lo que tiene la ribera es que del río, que en cuanto sale el sol, lo quema. ¿Las bolas son estas que estamos viendo? Sí, las bolas son estas. ¿Y esto va a aguantar aquí todo el invierno? ¿De aquí lo vas llevando directo a la cuadra? Sí, sí, sí. De aquí van todos los días. Uso una, más o menos. Uno o dos. ¿Esto? Para la rata. ¿Este verde ahí se fermenta ahí dentro? Sí, sí. Esto es verde, verde, que se fermenta. Tiene que estar bien cerrado porque si no se estropea. En el momento en que tiene un poro, la bola se pone cana y después es muy peligroso para las vacas. ¿Y las 40 vacas que tú tienes, entre pequeñas y grandes, qué se comen? ¿Un par de estas al día? Una y media, más o menos. Sí. Pero aparte de eso, aparte de lo que tú... Aparte, claro, del pienso y la mesa que he comprado. Que al final haces números y dices, esto no da... Muy mal, muy mal. Muy esclavo, no da mucho, me cambio la carne. Sí. Pues además eso, que son muchísimas horas de trabajo. Pues que a lo mejor, Manolín, el año que viene ya estás con el ganado de carne. Probable. Y a lo mejor aparezco por aquí y hacemos un reportaje con esas nuevas vacas que vas a tener de carne. Probablemente a lo mejor sí. Sí. Es más fácil. Pues nada, muchas gracias por haberme atendido, ¿vale? Bueno, pues como antes decíamos, estuvimos con un ganadero del Ayuntamiento de Santur de Toranzo, en el pueblo de Bárcena, en el último pueblo de la parte sur de este municipio, y que no me he enterado hasta el final que lo de la leche lo dejaba. Posiblemente me lo dijo al principio, no me enteré, pero al final, ya grabándole al final, ha sido una sorpresa cuando me he enterado que posiblemente dentro de nada, de apenas seis, ocho, diez meses, esté ya produciendo carne. Se aburre. Es muy cansado, es muy esclavo. La leche, como nos decía al principio, y otro ganadero más que abandona. Y son muchos. Como dije al principio, cuesta mucho encontrar ya un ganadero en Cantabria que produzca leche, pues otro que lo deja. Que nada, que hemos visto cómo alimenta su ganado, hemos visto el ganado que tiene, y nada más, poco más podemos contar ya, posiblemente, como le hemos dicho, la temporada que viene estemos otra vez con él, pero será con otro tipo de vacas, y con otro tipo de producción. Que esto ha sido todo. Nosotros les dejamos con la información de lo que ocurría en el día de ayer, en el Mercado Nacional de Ganados de Torre la Vega, y sin más, hasta el jueves de la semana próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.